Hola, gracias por dedicarme a este pequeño instante en el que te voy a presentar mi curso de introducción al podcast. El podcast es una herramienta de la web 2.0, donde el usuario puede interactuar y generar contenido que puede ser interesante para otros usuarios. En este caso, estamos hablando principalmente de programas de audio, que prepararemos, grabaremos y colgaremos en la red para así ponerlos a disposición de todo aquel que se vea interesado por la temática sobre la que hayamos creado nuestro podcast. Luego, lo podrá escuchar donde y cuando quiera, gracias a internet, los ordenadores, los móviles y las tablets. Si tienes cosas que contar, si quieres mostrar lo que puedes y sabes hacer, el podcast es un instrumento con enormes posibilidades. El curso es sencillo y enfocado a la práctica. Aprenderemos a buscar podcast en la red que nos puedan interesar y así crear nuestra propia parrilla de programación en nuestro móvil, por ejemplo. Aprenderemos las nociones básicas de sonido y tecnología para realizar nuestras propias grabaciones con gran calidad. Aprenderemos a enfrentarnos al micro, a locutar y utilizar nuestra voz. Descubriremos qué hacer con nuestro programa una vez grabado, cómo subirlo a la red y aprenderemos unas nociones básicas de cómo moverlo para que vaya creciendo en visibilidad. Hablaremos de otras posibilidades de la web 2.0 como son el blog y el vídeo online. Un curso básico, sencillo y económico que os ayudará a iniciaros en este mundo de la radio por internet, que es el podcast. Si quieres más información, rellena el formulario de contacto en nuestra página vociferando.es y aclararemos todas tus dudas. ¡Comunícate ya!